Buenos días, buenas tardes, buenas noches, estaba aquí liado mirando tutoriales de MakeCode y he encontrado este Target Practice, pero te explican aquí, pero está regular y sale código y mira aquí dice, watch the video, y lo que he hecho es irme a YouTube del tirón y buscar el tutorial, y como os he dicho más de una vez, yo miro el tutorial pero lo miro no entero y paso por paso, sino miro un poco, leo, mira, extensiones y assets ah, que están aquí, le da la gracia a Lucas M, nosotros también por crear el juego original vale, pues voy a ir aquí, a ver si, vale, iniciando tutorial, esto no lo había visto yo nunca es un tutorial dentro del editor, o sea que te va llevando paso por paso y te va explicando lo que tienes que hacer, lo cual está muy bien, si no tarda tanto en cargar vale, bueno, espera un poco y si no, voy a pausar el video y ahora que se ha cargado, lo que me he encontrado es esto, que tengo el video aquí solo son dos pasos, primero este y el segundo que te sale directamente, que veas el video lo vayas haciendo aquí, pero aquí sí tengo cargado los assets, los archivos que necesito status bars, que no viene, y el carnivo, vale, entonces lo necesito para hacerla, así que lo voy a tener que hacer en esta ventana pero yo voy a hacer un poco lo que yo hago, que me va haciendo cosas aquí, mira, me voy a quedar por ejemplo a ver, voy viendo lo que hace y lo voy a hacer igual, vale, voy a ver aquí, voy a poner imagen de fondo, o venga, al iniciar poner imagen de fondo, que está aquí, y pongo mis activo, y en mis activo viene la imagen de fondo, ese es el my assets, vale, pues ya está sigo mirando el video que es este y voy mirando, a ver vale, set projectile to tal, forever, en el forever uy, el forever no lo tengo bucle, para siempre esto me sirve también para aprender inglés, quiero decir que vale, es un objeto fijar se llama proyectil pero deja los mismos nombres en inglés vale, por lo que le voy a llamar proyectil 2, vale y ya está tu pues esto no me sale aquí, voy a ver, objeto fijar proyectil 2, ya esto es nuevo, no lo sé, voy a pausar y ahora cuando lo encuentro lo di venga, ya lo he encontrado, estaba en objeto lo voy a tirar, esto lo voy a tirar y esto es un asset acuerda con que me he metido nuevo fijar proyectil A proyectil que tiene que ser este dibujito que lo tengo ya vale A del lado de 50 a 0 50x 0 y van saliendo así y así no lo quiero sale arriba y sale entoseguido y un montón entonces me va explicando pongo la parte de abajo a 56 pauso 5 a ver que hace eso fijar proyectil botón, es decir la parte inferior a 56 y luego hago una pausa de 100 milisegundos voy a ver lo que pasa ahora van saliendo uno cada milisegundo de uno en uno pero salen mucho no quiero eso ¿qué hago? ¿qué hace aquí? vale cambio el tiempo o un tiempo aleatorio para que vayan saliendo poco a poco ¿vale? tiempo aleatorio tenía que estar en matemáticas esto es el azar de ¿qué número a qué número? 500 a 2000 vale pues de 500 a 2000 milisegundos así entre medio segundo y dos segundos voy a ver yo voy viendo cómo va saliendo ¿vale? vale vamos bien seguimos ahora pone el tipo del proyectil a enemigo tiene que estar el objeto aquí está fijar el tipo a enemigo vale no my sprite sino proyectil vale para que sea lo que me tengo en carga y ahora se centra en el bloque de la empezar pone la posición de la pelota que nos crea la bola que no la hemos creado que tiene que estar en a ver si está aquí en cambio ahí está fijar mi bola ah bola de tipo player y la bola supongo que estará en mis activos ¿vale? bola amarilla listo muy bien el tipo de jugador y pone la posición 80-90 fijar my ball position ay no está aquí aquí está aquí está fijar los dos aquí está aquí está aquí está esto lo quitamos a 80-90 esto está muy bien porque aquí podemos ver dónde lo vamos a poner más o menos ¿vale? aparece aquí vale seguimos controla mi bola con la flecha que eso tiene que estar en control mando no no está ahora en carnívor sí como veis hay cosas nuevas cada vez cada vez si quiere hacer lo que hay que aprender es a aprender a buscar y a saber dónde está la cosa traeis my ball past estimate full tiene que estar en carnívor trazar el carnoestimador a ver lo que es él es que ponga una una crucecita donde va y la bola más o menos para que no sepa dónde voy a disparar ahora está probando cuando pulso el botón vale poder pulsar el botón a al pulsar el botón a y lo que vamos a cambiar ahora y ponerla azul vale fijar mi volador es la que sale cuando disparo a rectil de bola que vamos a elegir el azul basado en mi pelota que eso está allá ¿no? si bien seguimos vale cuando un spray de tipo proentí toca otro spray de tipo jugador eso tiene que estar aquí vamos digo yo cuando el spray de tipo proyectil se superpone a otro spray de tipo jugador bien vamos bien pues me tendrá que dar un punto algo digo yo destruir el otro spray fiaros como aquí no me sale otro spray pero yo puedo arrastrar esto de aquí vale y tirar esto además destruyo la bola también claro el resto esto aquí y esto es la basura o sea se rompen la bola y el objetivo y change the score va igual eso tiene que estar información cambio el puntaje por vale vale ah es before setting into ok ahora ya 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 y ahora no sé lo que está haciendo así que voy a dar un poquito más para adelante vale un spread de tipo jugador objeto no sé lo que está haciendo, paciencia vale, me daré cuenta de un momento a otro cambio el nombre es MyBooth que supongo que será es como la casita de tipo jugador pone la profundidad para atrás vamos objeto fijar MyBooth ZDF es decir, la profundidad a 20 para que esté por detrás de todo vale no, para que esté por delante y menos será por detrás pero está delante de todo no, no, no no sé lo que es pero bueno lo aprenderé digo yo no 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 para que esté por dentro Venga, cuando el spray de tipo mal, cuando el spray de tipo proyectil, la bola, se supone con otro spray de tipo booth, vale, ahora sí, y el booth, porque te lo han dejado aquí de playa, pero ya está, que vamos a hacer, ahora nos enteraremos, destruir el spray, para que desaparezca la bola, y me baja el punto uno, y si no doy, me baja uno los puntos, vale, solo veo, a ver, esto no había cambiado, uh, que es lo que estaba viendo yo, a ver, ahora sigue tú, venga, seguimos, venga, el status va, bueno, no sé lo que será esto, vale, lo hace aquí, por aquí, fijad, un barra de estado a, la barra de estado, punto 24, vale, para que me dé la salud que tengo, cuando me voy a morir, me voy a morir, en el escuro, ven, el ancho es 6, venga, esto es la salud del otro juego, venga, esto es la salud del otro juego, El color, amarillo y morado, el color más bueno que yo quiera, pero bueno, amarillo y morado, esto es azul, más temorado, a ver, puede ser que hay, ese voy a dejar, bueno, a ver el borde, el ancho, lo ponen, do y blanco, do y blanco. Y luego la posición, bottom to, 115. Bottom to, 115, para la posición. Ya queda poquito. Vale, ahí me hago el power, se arranca el nivel, ahí está. Power using status bar del 30 al 60, será del 0 al 100, mira, cámbialo. Ahí lo hago me McLaren. Oh, que esto es la fuerza de la bola, oh, bueno, venga, va, voy a jugar, a ver, es un poco más grande, a ver aquí, a ver, vamos 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 a ver como le da la gana, Vamos a ver si lo pulso más, sale en la bala Pero no me sale en la... tampoco Voy a parar, que yo sin que me vaya jugando Vamos a ver A ver si está todo igual El problema es que no me salen las bolas A ver No olvides poner aquí del tipo enemigo Tiene que tocar un enemigo, si no no funciona Veo ahora No, tampoco sale en la casita A ver que pase Vale, lo otro que no hemos hecho es poner esto ordenado Así que primero hay que fijar el tipo Y luego pausarlo para que salga Ahora debería salir Ahora sí Y ahora podría jugar Voy a intentarlo Vamos a ver Con dos teclas Escribo de derecha Y la potencia Veo, 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 veo Uy No, fatal Mira, me he cargado uno Voy a dejarlo aquí en el centro Y cuando está arriba No, tengo que esperar un poquito Ahí No, eso es fatal Lo que espera es que la potencia está arriba Y aún así Bueno, se me la he cargado Bien 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 Bueno, ya sabemos jugar Ahora le hace un par de modificaciones Al juego Que son Al final Que son Al final A ver, donde está Start and down Información Carma 오 6 25 22 22 22 22 23 23 23 24 25 26 23 23 24 No, no me sale en ningún lado esto, tío, mi tonaje. Con Start Timer, sí, pero no pone nada más. Bueno, me voy a poner aquí Start Timer, pero luego no me lo hace, bueno. Anyway, voy a jugar un poquito. El espacio. Es que si quiero tirar de lado, tengo que esperar a que vaya mucho más rápido. Bueno, no está mal, juego hecho. Pin. Y ahora lo voy a hacer, ya que estoy. Voy a ver cómo compartí esto. Me llama Juego de Disparo. Me deja así, Compartir Proyecto. Y se va a quedar en mi cuenta, creo. Y me lo voy a copiar y me lo voy a mandar por WhatsApp. Me deja, no, no me deja. Pues voy a copiar el enlace. Y ahora me lo mando. Con esto estaría todo. Gracias. No.